Y ya saben, no es nuevo que el deporte es solidario, en el caso también de la carrera 4 kilómetros santos, en el que se rinde homenaje a los 4 santos, así que, como se pueden imaginar, se celebra en Cartagena el día 27 de este mes. Será la tercera edición de una cita que recauda fondos para el Banco de Alimentos y para la que se esperan más de 500 deportistas, este año con un trofeo muy especial para los ganadores y también con ese fin solidario. Queremos ser útil a la ciudad, sobre todo por el nombre que portamos, Club 4 Santos Cartagena, que con todo el respeto no es otro nombre, es decir, muy cartagenerismo. Entonces, el Banco de Alimentos tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Un detalle distinto a los típicos trofeos, las medallas, porque es una obra de arte en la que salen nuestros 4 santos, que hará la delicia de los grandes deportistas que van a correr.